Hola, ¿qué tal? Te saluda Janet del canal Makeup Looks y hoy te traigo los productos terminados, recomendados y cochinadas del mes de abril. ¿Qué tal? Huele riquísimamente a coco. Tú sabes que yo soy súper fan del coco. Este de Adabish, esta la adquirí en la tienda Bath & Body Works. Ahí está el nombrecito. Y ahí como puedes ver es de shia y vitamina E. Así es. Y me gustó porque aparte del aroma que es riquísimo, también compré el spray que viene para ponértelo después de la crema. Me gustó que humecta lo suficiente. Y pues eso es bueno para la piel, aparte de que te va a aportar todos los nutrientes y las propiedades buenas de la vitamina E. Sin dejar dicho que pues todo el día vas a oler a coco súper rico, súper recomendada, ¿eh? Y muy barata. En esta tienda siempre tienen unos deals súper buenos. Entonces puedes comprar de tres o hasta seis cremas y rinden muy bien. Huelen súper bonito y aparte, como te dije, le dan muy buenas cosas a la piel. El siguiente producto es esta mascarilla de coco también de la marca Purely's. Este es de coco con arroz. Esta la utilicé para humectar mi rostro, mi pobre cutis, porque, de hecho aquí dice, mira, para humectar. Huele así muy rico de coco. Porque mi piel venía muy reseca de la playa, andaba por aquellos rumbos hermosos paradisíacos cancuneros. Entonces, por el sol y el cambio de clima tan brusco de donde yo vengo hasta Cancún y luego de vuelta para atrás, pues obviamente mi piel lo resintió y rápidamente opté por ponerme esta crema, esta mascarilla humectante para mi piel. Y vaya que sí, funciona. De hecho, ya me tengo que poner otra. Estas mascarillas te las pones de 15 a 20 minutos y dejas que el suerito que quede sobrante, ahí sí que no lo muevas, para que se absorba hacia tu piel. Que tu piel más bien lo absorba. Y esto es, recomiendo que las uses en la noche antes de irte a dormir, para que toda la noche durante tu descanso, pues tu piel empiece a absorber todo lo bueno de la mascarilla. El siguiente producto es esta belleza que tengo aquí. Es este removedor bifásico de maquillaje. Bueno, sí, es para maquillaje de ojos, como las sombras, el primer de ojos, la máscara de pestañas, la máscara de pestañas que es resistente al agua de la marca Neutrogena. Neutrogena, esta es buenísima. Ya te he hablado de ella en otros videos anteriores de recomendados y cochinadas. Porque he utilizado otros, he utilizado otras marcas, otras que ni siquiera son marcas, etc. Y siempre termino con Neutrogena porque la fórmula es la mejor. Simplemente te va a quitar, así, todo lo que te pongas en el ojo, en los ojos, obviamente. Pero lo que más me gusta es que sí es buenísima para quitar la máscara de pestañas, que es resistente al agua, que es una de las cosas más difíciles de quitar. Ahora vamos a las cochinadas. Ok, me duele. Me duele en el alma esto que voy a decir. Tengo aquí un set gigantesco. Es toda una colección de... Así es, toda una colección de lip glosses de la marca Stila. Todas las tonalidades, sabía si por haber, aquí están. Son tonalidades bellísimas. Y sí, me duele en el alma decir que son unas reverendas cochinadas. ¿Por qué? No por el color, como te dije, los colores son bellísimos. Pero la fórmula es fatal. Te pones esto y es como si te pusieras resistol o algo así. Algo súper pegajoso, chicloso, que vergüenza andar así por la vida y por la calle, ¿no? Este te lo aplicas y en cuanto tú cierras la boca y la abres, se ve... Como te dije, como si te hubieras puesto resistol. Entonces ese no es el chiste que debe dejar un buen lip gloss. O sea, a pesar de que es una marca de alta gama, Stila, que de hecho es una de mis favoritas, estos lip glosses son de lo peor. La fórmula simplemente es fatal. Ya que el... Pues el lapicito está padre porque es... Déjate, enseño. Es como una plumita. Un plumín. Y aquí nada, se desvuelta y empieza a salir el producto. El aroma es muy tropical. Pero simplemente no, o sea, no puedo yo, yo. No puedo andar con un lip gloss, estar platicando y todo y que se vea así todo... Todo feo, todo pegajoso. Y me puede, sí, porque fue un regalo que me hizo mi esposo, que yo amo tanto. Pero sí, o sea, por más oportunidad que yo les di a estos lip glosses, de plano, no... No pude. No pude, esperé... Bueno, ya tienen unos más, más del año tienen conmigo, que es el tiempo que debes de darle un lip gloss. Si no se te acaba, pues de entre seis meses a un año ya no se deben de usar porque ya caducaron. Entonces, estos ya caducaron. Y como te dije, pues no, lamentablemente la fórmula no es nada buena, ni tampoco es placentero o bonito. Puedes estar viendo ahí y sentir la chiclosidad del lip gloss. Simplemente, no, no me gustó. Este, la línea de este lip gloss es lip glaze. Ajá. Lip glaze. Esa es la línea. Lip glaze. Entonces, no la compres, por favor, porque la fórmula, como te dije, es pésima. ¿Qué puedo hacer? Basura. Sorry. Ay, lo siento mucho, amor. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero te hayan gustado estos poquitos productos terminados, recomendados y cochinadas del mes de abril. Poquitos, pero pues con una reseña decente, ¿no? Si quieres saber qué lipstick traigo el día de hoy, que a mí me encanta este rojo, es este de Lipsense. Por aquí arribita te voy a dejar el link de este producto maravilloso. El tono es Blue Red. Ahí está. Y encima le puse el gloss mate de la misma marca, Lipsense. Son fantásticos estos lipsticks. Son maravillosos. Me encantan. Porque no se transvieren. No se transvieren. Y te duran todo el día. Son fantásticos. Mira, por favor, ese video que te voy a dejar en ese link. Porque la reseña es fenomenal. Te va a encantar. Gracias por ver este video. Espero me regales tu like. Me dejes tus comentarios aquí abajito. Me ayudas a compartir este video también en tus redes sociales. Pases por las mías. Y si no te has suscrito aún a mi canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Es gratis. Y ya sabes que nos vemos en un próximo video. Bye.